Está Mati, está Iván. A ver, la neta es que lo que está diciendo mis compañeras no sabemos quién va a entrar. Son personas que la gente los ha estado proponiendo en internet y por otros medios. Pero me dijiste que podías votar. Bueno, eso es lo que no sabemos. Lo que sí les vamos a decir a la gente es que simplemente estén al pendiente. No sabemos en realidad quiénes son los académicos que van a entrar. Lo único que sí es que queremos aclarar una cosita sobre G6 en cuanto a segunda oportunidad. Así es, amigos y amigas. Las votaciones están abiertas. Nosotras, desgraciadamente, no vamos a poder estar en la segunda oportunidad porque tenemos una gira nacional con Belanova. Ustedes saben que vamos a estar súper ocupadas por toda la República, pero desde aquí nuestras más sinceras buenas vibras y apoyo a todos nuestros compañeros de generaciones pasadas que van a estar. Mucho éxito, mucho ánimo. Va a estar muy padre el proyecto. Nosotros, lamentablemente, no vamos a poder estar. Entonces, pues bueno, tenemos una gira, gracias a Dios. Mejor nos vamos en vivo ahí en algún lugar de la República. ¿Qué les parece? Aparte hay muchos proyectos que poco a poco les vamos a ir platicando. Como ya le dijeron mis compañeras, estén muy pendientes del canal porque vamos a estar saliendo. Sí, estén muy pendientes también de la persona que tengan al lado porque nunca saben cuándo se pueden tomar con un esquizofrénico. Así que, un aplauso para TV Azteca y su nuevo programa. ¡Eh! ¡Les va a ir súper bien! Y un aplauso para nuestra gira. Ok, y ahora un comentario muy especial para todos los niños en este mes de marzo hermoso, divino. Este es el cumpleaños de Fátima y el mío, ¿eh? Ok. Y hay mucha gente por allá afuera que también va a cumplir años en este mes y aquellos a los que tampoco les cantó las mañanitas este mes pasado, pues que estén y se las vamos a cantar, ¿les parece? ¡Sí! ¡One, two, three! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos bonitos se las cantamos aquí Y más rápido Despierta, niño, despierta, mira que ya más rápido Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué linda está la mañanita! ¡No, amiguis! Por favor, quiero que me den un espacio rapidísimo para mandarle saludos Amiguis, o sea, pues como digo, asmiguis O como digo en plural Compas Compillas, bueno, morretel No, quiero mandar un saludo muy especial para mi tía Rocío que vino de Boston Para mi tía Adriana Para mi mami que está viendo el programa Y para toda mi familia Nunca les mando saludos, los amo Aunque siempre estoy pensando en ustedes Muchas gracias por apoyarme Porque la familia de veras es Bueno, aparte de que son como millón y medio por cada una de nosotros de familia Apoyan muchísimo Así que un saludo también para la familia de Fátima Sí De Alex, de Valeria, de Jackie y la mía Mami, papi ¡Ya! ¡Fátima! 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 Porque dice que salgo mucho Venlo 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 La club de fans Nada queda sin que seáis Que el sábado cumple un año La universidad con ellos Esperamos de verdad que hayan comido mucha carne asada Mucha carne asada De la Valeria Que terminaron hasta las 5 de la mañana Oigan, pues saludos a todo el mundo que nos vea Toda la gente que nos está viendo desde Hong Kong Desde Brasil De Puerto Rico Venezuela De Venezuela De Caracas De California De Paris, California Donde está mi hermosa familia Y mi perro Fenix Mami, papi A todo el mundo Gracias por estarnos viendo Manden sus mensajes Sus comentarios Y les recuerdo que ya está a punto de empezar el chat Y ¿Cuál era el tema del chat? Coméntales Chicos, muy importante ¿Qué pasaría? No, no es cierto El tema del chat Recuérdenlo bien Manden propuestas Más bien ¿Con qué ideas se quedaron de cada una de nosotros En nuestros personajes? ¿Y cuál creen que es el desenlace? La historia, recuerden Es más allá del dolor No es necesario salirnos tanto de la historia Simplemente queremos saber ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cómo se imaginan que terminamos cada una de nosotras? Yo sé ¿Cómo se imaginan que terminaron todas? Obviamente está con 5 hijos vendidos Yo casaba con el profesor Esta niña golpeando a su madre Casaba con el profesor Ella cual clan Con novia Trevi Andrade Perdón Con el maestro Ay, tú querida Violando niñas Fátima por 5 Yo creo que sería bueno que consiguiera novio ya en el capítulo No, no Si ya no tengo novio aquí Oigan, oigan Oigan, oigan Oigan, oigan ¿Cómo va a terminar Regina? O más bien Marifer ¿Cómo terminaría ella? Yo soy Marifer Bueno, ¿cómo terminaría Regina entonces? Díganos ustedes Amargada ¿Cómo era la más feliz? Terminaría Amargada Con la vida Enojada Dando mal consejos Y pondría un Urden Chiste 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 Ahora sí les voy a pasar a deber el chiste Andas, andas afuera del hoyo ¿Por qué? ¿Por qué? Es bonito ¿Alguien tiene un chiste? A ver Yo ya tengo el chiste Venga, venga Un chiste de Per Per Chiste Dicen por ahí Dicen por ahí Que yo terminé vendiendo celulares ¿Eso qué, velos? ¿Eguíralos? Pues que me venda uno Porque ahorita traigo uno como de 30 pesos Porque todos los perdí o los mojé O bueno, ya somos dos De 30 pesos Pero al fin y al cabo celular Y buena marca con buena recepción Así que usted ya se puede imaginar No toma fotos No toma fotos Sin internet ¿Qué? Te lo rebañaron, te va a poder Exactamente Y ya que me lo roben Es más, lo regalo Oigan, no ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Deja radios en el Oxxo Ah, güey En las tiendas de autoservicio Yo en los taxis Sí, sí, sí Nos encanta dejarlo Yo en este ya Ya, ya quiero que empiece el chat ¿Y las bolsas? ¿Ya puedo empezar el chat? Ya, que empiece Bueno, pues ¡Ay, lo chiste! Chiste de Per Sí, chiste, chiste 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 Miren No tengo nada en contra de los argentinos Matías Te mando un beso Sebastián Agustín Besos, besos, besos No tengo nada en contra de los argentinos Pero este chiste lo escuché Sin agraviar a Fátima Que ya sabemos que es como su perfil No, no es cierto No es cierto ¿Por qué los argentinos no usan paracaídas? Ah, este chiste va para un amigo que me cae muy mal Que trabaja en un programa de televisión a las 3 de la tarde por Azteca Este va para él ¿Por qué los argentinos? ¿Por qué? Los argentinos no usan paracaídas ¿Por qué? ¿Por qué? Piénsenle, piénsenle, piénsenle No, pues no sé yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ay, ya se me olvidó Espérate ¡Ah, no, 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 no! Porque ni aunque se lo pongan, caen bien Va para ti con mucho cariño ¡Va para ti! A ver, amiga Ahí va el mío, ahí va el mío También acá en una interranchonal, ¿no? 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 Ah, es usted gallego Si le hubiera pedido un hot dog, ¿me hubiera dicho que soy americano? Dice Ay, no, señor, pues no ¿Y si le hubiera pedido una pizza, ¿me hubiera dicho que soy italiano? Dice Ay, señor, pues no, no Otra comida, dime, otra comida, otra comida ¿Y si le hubiera pedido enchilada, ¿soy mexicano? Dice Ay, no, señor ¿Entonces? No, es que aquí es un homebipot Ay, no, no, no No entendí Ay, o sea, ni siquiera en el lugar de comida 5, 4, 3, 2, y en este momento empieza el Cha, 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 cha Otra vez, otra vez, ¿cómo dice? Cha, 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 cha ¿Qué quiere que el personaje de Valeria sea más rebelde y que se pelee con la mamá? ¿Qué quiere que el personaje de Valeria sea más rebelde y que se pelee? con las demás con su mamá pero no queremos que se puede pegar a ya que me quedé con ganas a ver yo que tengo que ver yo que tengo que ver sabemos que ustedes son criadas de aztecas señal con señal con valor y son más bélicos de repente igual que nosotras nos encanta inventar historias un poco pero manden su vídeo pero manden esta historias clasificación a recuerden que es un programa a las cinco de la tarde para toda la familia y pues no le gustaría que su hermanito hubiera algo medio sádico entonces la historia más comentarios jimmy venga 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 nosotros cuando nos dieron el guión transformamos la historia dios mío un hitazo de verdad y la de mir que nos haga caso productor la verdad es que teníamos una versión 6 una versión que 6 y la verdad es que nunca se me olvida que estábamos en plena gira estábamos en una de las últimas en la web estamos en las últimas cuatro fechas de la gira y nos podían ver metidas en la camioneta y antes de salir al escenario leyendo leyendo todas bien intensas justo antes subimos a cantar allá en el camino leyendo y repente como que nos volvíamos locas de tanto estar tratando de actuar que empezamos a leerlo con diferentes actitudes sabes que cabe mencionar que tiene ciertas acotaciones el guión donde la sonríe se enoja hasta la puerta de cosas así no yo lloriquea lloriquea y las amigas sonríen o sea era el león el guión tenía como que será como unas 48 páginas pero llenas por los dos lados no entonces ya era como la tercera vez que lo leíamos estábamos en un intermedio de la gira coca cola y bueno pues estamos ya ansiosas entonces como dice alex de repente poner una acotación y ella